Más antes, hubo un problema allá en la selva Lacandona, nos quisieron sacar a la fuerza, pero nuestros padres nos enseñó cómo defender nuestras tierras. Igual va a pasar sobre el proyecto de Red Plus, tenemos que defender. Si es necesario derramar nuestra sangre, sí, y si no, pues es mejor que entienda el gobierno en buena manera. Gracias.